Padre, a tus manos encomiendo mi Espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi Espíritu. A ti, Señor, me acomo, no queda yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Padre, a tus manos encomiendo mi Espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi Espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos.